Yo y yo, te amo con el tanto y el silencio, y yo, te amo tanto y yo, te amo con la fuerza del respaldo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo puro grito y el silencio, y yo, te amo de una forma muy humana, y yo, te amo en la alegría y en el llanto, y yo, te amo en el peligro y en el acaso, y yo, cuando gritas, cuando callas, yo, te amo tanto, yo, te amo tanto y el silencio, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, te amo con el hombre en su recuerdo, y yo, Como yo te amo, convéncete, olvídate, nadie te amará. Como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Como yo te amo, recuérdalo, 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 recu